Agencia en la Mira Comunicaciones organiza reconocimiento al éxito al liderazgo empresarial 2015. A realizarse en las lujosas instalaciones del JW Marriott Hotel. Este 22 de diciembre, buscando destacar a las mejores empresas e instituciones que han sobresalido por su crecimiento empresarial, vocación de servicio y labor social. Con el respaldo de APELIMA, inscripciones al 941-494-056. Los invitamos a usted empresario, este 22 de diciembre, al reconocimiento del año. Este premio que se le va a otorgar a los empresarios más destacados del país por su liderazgo, trayectoria, experiencia y responsabilidad social. Ya lo sabe, en el JW Marriott, este 22 de diciembre, una gran oportunidad y un gran premio y reconocimiento a las mejores, exitosas empresas del año. Los invitamos. Para mayor información, síguenos en Facebook.